Ya llegó el estudio Marisol Sánchez Valderrama, fíjense nada más, Marisol fue mi compañera en la universidad, nos conocemos desde aquellos ayeres en la Universidad del Valle de México, no hace tanto tiempo Marisol. Un hombre antier, antier que nos graduaron. O fue ayer. Ay no, qué curioso encontrarnos aquí, cada quien ahí en su pecera, pero en lo mismo que es comunicar. Que es comunicar, porque estudiamos ciencias de la comunicación, estudiamos ciencias de la comunicación y pues qué bonito coincidir, coincidir y ahora pues con este tema tan interesante como es el haz de la parrilla, pero es que Marisol Sánchez es creadora de contenidos, Marisol Sánchez es creadora de contenidos y además ganó la tercera temporada del programa el haz de la parrilla, de lo que justamente nos viene hoy a platicar. Marisol Sánchez también es muchas cosas, es actriz. Ahora sí que a todo le entro. Es muchas cosas, pero ¿qué es lo que te trae por acá? Sí, gracias Priscila, qué gusto encontrarnos aquí comunicándole a la gente, haciendo lo que nos gusta. ¿Qué me trae por aquí? Invitar a tu público, al cual me permites entrar hoy, comunicarme con ellos, para que no se pierdan el tercer episodio de haz de la parrilla, de Taste, Rancho 17, Villa Toscana, es un conjunto de varios esfuerzos para que este programa, que se ha convertido en un reality, porque es grabado sin corte, es decir, no hay toma dos, por eso es un concepto reality, pero se sostiene de tres pilares muy importantes este programa, que es el entretenimiento, la cultura y la labor social. Entonces, el día de hoy, a las 7 de la tarde, vamos a tener el tercer episodio, van a ser cuatro, entonces hoy es el penúltimo. El día de hoy se van a presentar, me refiero a la labor social en estos tres pilares, porque si bien es para entretener, porque se genera mucha adrenalina, son equipos que se conformaron y están participando para ganar un premio, y cómo lo van a ganar, presentando los mejores platillos. Les pusieron ya dos pruebas, ya estamos en que ya están formados los equipos, conformados por un creador de contenido, un cliente de la familia Taste y un parrillero. Entonces, ya están los cuatro equipos y nos quedamos en que están realizando sus platillos. Entonces, el equipo ganador, bueno, cada equipo representa una fundación, y pues, según el lugar que ganen, será el premio que reciban, y este premio va para el participante cliente, pero también para la fundación. Por eso decimos que de esos tres pilares, para nosotros el más importante es el de la labor social, porque sí es bonito entretener, sí es bonito comer carne, sí es bonito promover la cultura, pero yo creo que si no devolvemos algo a la sociedad de lo mucho que uno recibe, nos quedamos perdidos, y eso lo tiene muy claro la familia Taste. Entonces, las fundaciones, te las comento. Sí, sí. Porque siento que iba a garremonte. No, no, coméntamelas, porque para la gente que no conoce lo que es el haz de la parrilla, ¿cómo pueden verlo? Fíjate, este tema que mencionas, que tiene una visión altruista y una función de ayudar, esto yo no lo sabía. Es que mucha gente no lo sabe, por eso dijimos, el día de hoy vamos a enfocarnos en eso. ¿Y cuáles son las fundaciones? Ah, te las platico, mira, Madre Amable, que es un asilo de ancianos. La otra fundación es Fundación Abarrete, ellos son desayunadores para niños, cuentan con cuatro centros aquí en Hermosillo, Sonora, y uno en la costa. La otra fundación es Luis Arón, es un centro que apoya a niños con cáncer en su tratamiento, pero también apoya a las familias que vienen y que son de fuera y que dicen, ¿dónde me quedo? Les dan estancia, les dan alimento, medicamentos. Y la fundación va por ellos, es una fundación que brinda desayunos y asesoría escolar a niños y también cuentan con un, les dan comida al albergue del IES, a los familiares de los hospitalizados. Entonces, estas cuatro fundaciones son las que este año, porque cada año rotan las fundaciones, y fueron, van a ser las que se apoyen con este programa que es el as de la parrilla, ya tienen muchos años, esta temporada 2022, lo nuevo fue que se incluyó a alguien de los, de la familia como clientes, se abrió convocatoria, hicieron casting, padrísimo. Entonces, también fue el plus, unirnos a quienes le dan vida a Tasta. Como les comentaba en su presentación, Marisol fue la ganadora de la edición anterior de este programa. ¿Cómo te sientes al estar del otro lado ahora, Marisol? Ay, bien bonito. El año pasado, ajá, fui participante sin, ahí ya fue otra aventura totalmente, porque me entré, yo creo que nomás sabiendo hacer huevito revuelto. Y resulté del equipo, pero resultamos ser el equipo ganador, teníamos un excelente líder, y nosotros dos del equipo fuimos muy obedientes con él, y hicimos cada quien nuestra misión, resultamos ganadores. Y ahora es muy padre estar aquí, porque ya, es decir, comprendo de raíz lo que viven los participantes. Entonces, Juan Ángel y yo fuimos los hosts, los titulares, los conductores, que llevamos el programa. Entonces, era muy padre ya saber qué feeling meterle para hacerles sentir cierto nervio, o cierto misterio, que eso, les vamos poniendo pruebas, las reglas cambian, ya sabes. Entonces, es muy padre y cierta empatía también. O sea, como yo ya estuve ahí, de pronto yo le decía al Juan, no, cuando estábamos haciendo las reglas, yo, no, es demasiado. No, me decía, sin piedad, Marisol, sin piedad. Entonces, es padre haber podido seguir dentro del programa, ahora en esta modalidad que es presentadora, y es muy divertido también. ¿Y cómo has visto a los competidores y también esta mancuerna que hay entre los influencers? Pues, fíjate que, yo creo que esa la tienen que percibir ustedes así, pero yo, dentro de las grabaciones, cuando lo estuvimos ahí grabando, me encantó que todos quedaron súper contentos con sus equipos. Hay un equilibrio, obviamente, porque tú sabes que, por lo general, el creador de contenido, pues, se le da mucho la expresión, la comunicación. Los parrilleros son muy enfocados en lo suyo, pero resulta que ahora también los veo muy extrovertidos, y aquí el reto era los clientes, que ellos están en lo suyo, cada quien tiene su profesión, no se dedican a aparecer en pantallas, y me impresiona la capacidad que tienen para meterle chispa a lo que están haciendo, todos, y si no, entre ellos se empujan. Entonces, fue una mezcla muy padre, hay una combinación de personalidades, o sea, en cuestión de personalidad, me refiero, de forma de ser de cada quien. Cuando se armaron los equipos, todos quedaron muy contentos, entonces, hasta ahí vamos. Si quieren conocer más a fondo lo que está sucediendo, es hoy a las 7. Hay varias formas de, bueno, la forma en la que ustedes pueden ver, así, en vivo el programa, es a través de YouTube, el YouTube del TASTE, que es, pues, YouTube Diagonal. Déjenme nada más decírselos muy bien, porque yo, como ya lo tengo aquí, se pueden suscribir. Este, TASTE, TASTE Boutique. Pero también lo pueden ver a través de, a través de tus redes sociales, Marisol. Pues, fíjate que a través de mis redes, es, es como subo poquitas historias, pero el programa, los programas completos... Ahí está TASTE Boutique de Carnes en Facebook. Ah, bueno, ese es el Facebook, pero el programa se transmite en vivo por YouTube, y ahí se queda colgado también. Así le ponen, TASTE, y ahí lo van a encontrar. O sea, disculpen que se me fue el nombre así. TASTE, ponen en YouTube, TASTE, y el que tiene el logo rojo. Ahí ustedes van a poder ver los programas, pueden ver episodios. Los episodios, si se los perdieron, les recomiendo que solo vean el segundo, porque el segundo, digo, vean todos, pero si se quieren así como que hacer la síntesis, en el segundo se resumió todo lo que pasó en el primero. Estuvo buenísimo el segundo, para que estén al corriente. Y si no han visto ninguno de los dos, créanme que en este tercero también va a haber una síntesis de lo ya sucedido. Y está bien padre, me encanta el nivel de producción que se alcanzó. Oye, Marisol, y nos enteramos que no solo habrá premio para los ganadores, sino también para las fundaciones. Es decir, el mismo premio que se va a repartir va a ganar la fundación. Sí. Pero también van a ganar los participantes. El participante cliente. ¿Y qué es el premio, eh? Money, money. O sea, dinero para los ganadores. Los ganadores que fueron seleccionados de los clientes. Es decir, el creador de contenido y el parrillero. Gracias por venir. Qué bonita experiencia. Pero económicamente el premio es para el cliente. Ah, ok. Y en la misma cantidad que en el cliente, se va también para la fundación. Ajá. No se divide. Es tu monto para ti y el monto para la fundación que representa cada equipo. Ah, entonces todos ganan. Todos ganan. Simplemente ganan diferentes montos. Qué interesante porque, bueno, el chiste, por ahí dicen que el chiste no es ganar sino... Participar. Participar, pero no, también hay que tener, también es importante tener algún tipo de motivación, ¿no? Y bueno, en este caso los competidores, ya nos hablabas que has estado de los dos lados. Tanto como competidora ahora, ahora pues también al frente del programa de las de la parrilla y que dices que ahora entiendes de cerca las tensiones y las situaciones por las que pueden experimentar. Sí, y el lado malévolo de la producción de ponerles retos así bien, jajaja, vamos a hacerlos batallar. O sea, ahora está padre. Pero qué bueno que mencionas eso porque es una gran motivación. Recuerdo el año pasado era, sí que padre participando, pero veías, la fundación va el día del programa y ahí está contigo echándote porras y dices, hay que ganar, los queremos apoyar. O sea, imaginas a los niños. Sí, o sea, la causa que tú estás apoyando te da una pila y dices, va por ellos. O sea, ahora sí, como la fundación. O sea, va principalmente, ese es tu motorcillo en ese momento. Sí, claro. Y por último, la audiencia, para que no se pierda el programa, ¿a qué horas? ¿En dónde? A las 7 de la tarde, hora pacífico, lo pueden ver en YouTube, en vivo, entran a YouTube, ponen Taste Boutique, ahí les va a aparecer el canal, se pueden suscribir de una vez y a las 7 corre en vivo. Si no tienen oportunidad de verlos ahora, pues se queda colgado, pero lo padre es verlo en vivo porque la gente empieza a estar comentando, ustedes pueden echar porra, decir a quién le van y se hace un chat. Entonces, yo creo que ese es el plus de verlo en vivo. Pues muchísimas gracias, Marisol Sánchez, por estar. No, muchas gracias, Priscila. Por esta visita a Proyecto Puente, por adelantarnos sobre las de la parrilla. Y bueno, esperemos que les vaya muy bien a todos los participantes. Les vamos a estar pendientes y echando porras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bye, bye. Gracias.